A dos semanas de las elecciones, los candidatos intensifican la campaña electoral. El candidato de UNES Andrés Arauz, en su paso por Cuenca, cumplió varias actividades. La primera la realizó en el Parque Nacional Cajas, donde se reunió con un grupo de jóvenes ambientalistas. Aquí hablo sobre la consulta popular sobre la minería en Cuenca. Nosotros vamos a hacer que se respete la voluntad de la ciudadanía cuencana respecto a la consulta del agua. No vamos a permitir que haya explotación minera en zonas de fuentes de agua. Plantea constituir la Comisión de Auditoría Ciudadana de las Concesiones Mineras. En donde vamos a trabajar con expertos, con universidades, con comunidades, con instituciones, para determinar si es que se ha incumplido la ley de minería, si se ha incumplido el código del ambiente, y proceder como se debe proceder conforme a derecho para poder garantizar las fuentes de agua y los derechos de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. El presidencial habló sobre la carta abierta expuesta por el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, hace algunos días. Hemos respondido favorablemente a las preocupaciones del alcalde de Cuenca. Queremos impulsar un gran acuerdo nacional donde haya unidad de todo el pueblo ecuatoriano y lo vamos a hacer en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados. El candidato de la Alianza 1-5 asegura sigue sumando respaldos, respaldos que en los próximos días serán públicos, dijo. Tenemos adhesiones de todo nivel, hemos visto un enorme apoyo a esta candidatura, más allá de la primera vuelta, pronto haremos algunos anuncios muy importantes para el país que mostrarán que estamos perfectamente encaminados en esa gran unidad del progresismo, la socialdemocracia y la unidad plurinacional. Iván Rodríguez, Unción Televisión. ¡Grito´? Eso es lo queRIez.